¡Gracias! 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 Sobre la corosión Como fuertes Soy loca con mi figra Loca, loca, loca 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 Él es tan por mi Nibus dimorronno No es lo que tú entiendes yo, ni hay que ir. Pero es lo por ti y por ti voy a hablar. No es lo que tú entiendes yo. ¡Gracias! 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 Él está por mí y por ti borro borroso que tú tienes tú y yo ni un kiki Yo soy loca por mi cine Loca, loca, loca Soy loca por mi cine Loca, loca, loca La loca, la loca La loca, la loca Loca, loca, loca Loca, loca Al pelear en los valentes es que tiene que ganar Yo te juro donde quieras porque sé que no te erras Cuando miren tus navajas Loca, loca, loca Loca, loca Nuestro reportero Me parece a mí que no sé No sé, hoy el día de la España está muy decidido Eso a lo mejor quiere decir que algún calimo hecho de mar se habrá tomado hoy O no, Miguel Ángel, cuida ¡Gracias! 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 ¡Una palabra, para la bola! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 y ya dejamos de verlo. La rompe del todo señores, la rompe del todo, se nos acabó el festival por hoy porque ya ven ustedes que la puerta está totalmente rota, nos hemos quedado sin puerta y esto es lo que da de sí señores. La rompe del todo, se nos acabó el todo, se nos acabó el día de batalla. ¡Gracias! ¡Gracias! Un nuevo intento, Fermín le dice algo a la cabra, le está dando los últimos consejos antes de hacer semejante proeza. ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Arriba Margarita! ¡Arriba! ¡Arriba! A ver, aquí es el entrenador. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué aplauso tan fuerte del público! ¡Muy bien! ¡Lo ha conseguido la cabra! ¡Excelente la cabra y el entrenador! ¡Muy bien! ¡Qué pose! ¡Excelente! ¡Maravilloso! ¡Esta cabra metiendo las cuatro patas! ¡Qué agilidad! ¡Mira, mira, mira cómo maneja nuestro amigo Rollo ya mirando cómo manejan las patitas de la cabra! ¡Arriba! ¡Muy bien! Y parece que la vaca se hubiera puesto de acuerdo con la cabra para hacer ambas la actuación en el mismo reto. La vuelta a la placa con la tabla y que deciden nuestros primeros hermanos. Venga esa vuelta a la placa. Ese aplauso del público. Y para cuícos, no pasen la bandeja. Ahí tenéis, sacad la pancarita. Los rumanos... Los gitanos rumanos hacen la vuelta al ruedo agradeciendo el aplauso del público. En buen tiempo, objetos de regalo a los artistas. Enviten objetos de regalo a los artistas. Prendas, abrimos nuevos que ya hayan formado. ¡Venganza de bonita! Tú querías que te dejara de creer. Y lo has conseguido. Después de pasarme las noches enteras llorando por ti. Tengo un rato... Tengo un rato... Después de haberte dado... Lo más bello de que quita y no quiera saber más de mí. Yo no sé si te olvidaste ya de mí. Tengo un rato... Probablemente... Eso yo no te tocó... Tengo un rato... Tengo un rato... Tengo prey... Adiós... Y ahora cuando tienes... Otro puerto... Ojalá serla... Sabrá Dios que el... Pier... 기�cho... Qué buena suerte... Que lo disfrutes, que lo aproveches, pero no me miras de la humanidad, es imposible, entonces es más fácil que te vuelva a morir, que te vuelva a morir, que lo disfrutes, que lo disfrutes, pero no me miras de la humanidad, es imposible, entonces es más fácil que te vuelva a morir, Fue tan poco tu cariño para mí Y ahora que tienes Otro amor en la bota ya sabrá Dios fiel Que buena sea Fue tan poco tu cariño 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 Y ahora que tienes 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 Y ahora que tienes